Huawei está de lanzamiento y hoy nos encontramos desde el Chamorro City Hall para conocer el nuevo Nova 9, lo último en celulares al igual que el MateBook 13S, el Sunjoy que es un altavoz portátil y el Watch Fit Mini que es un reloj inteligente. Aquí conocerán todos los detalles, características, precios y demás. No se vayan, mi nombre es Maritza Ariza y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de más de un producto, vamos a presentar varios de hecho y es mi placer darles la bienvenida a este evento de lanzamiento, pero esta noche vamos a hablar de este nuevo device. Huawei Nova 9 es nuestro nuevo integrante de nuestra serie de teléfonos. Está enfocada en un público muy joven, aunque obviamente tiene una pil mucho más amplia. La serie Nova está enfocada o construida sobre cuatro pilares. Tenemos un superdiseño, como lo pudieron ver, tenemos una superpantalla, tenemos una supercámara obviamente y tenemos una supercarga y una gran experiencia con la batería. Evidentemente, lo primero que ocurre cuando alguien saca un dispositivo del bolsillo es que todo el mundo ve el diseño de la parte trasera del teléfono. Este que tenemos aquí entonces es Nova 9 en sus dos colores disponibles en el mercado colombiano. Ambos tienen un acabado mate. Todos los productos de Huawei tienen o toman inspiración de la naturaleza para su diseño. En el caso de la serie Nova, históricamente nos hemos inspirado en el espacio externo. Como pueden ver, es un dispositivo súper delgado que pesa solamente 175 gramos. Entonces, espero que no nos engañe su grosor o su delgadez. También es un dispositivo muy poderoso y en esta animación, en este video, podemos ver el efecto iridiscente en la parte trasera del dispositivo. Aquí tenemos entonces nuestro Starry Blue y el de aquí es el color black. Porque black is beautiful y porque muchos usuarios son un poco más conservadores al momento de elegir la combinación en sus dispositivos. Ambos tienen este acabador mate que también no solamente se luzca muy bien, sino que impiden que las huellas dactilares se queden adheridas a la parte trasera. Un reverso tan lindo como el que tenemos en el Nova 9 requiere de una gran pantalla. Y en este caso tenemos una pantalla original color que tiene una tasa de actualización de 120 Hz. Básicamente significa que podemos reproducir 120 cuadros por segundo. Tenemos una gran tecnología en lo que se refiere a reproducción de color. Es una pantalla, digamos, de formato medio, de 6.57 pulgadas. Cumple con todos los estándares que se pueden esperar en una pantalla flagship en cuanto a reproducción de color. Y quizá muchos se pregunten, 120 Hz, ¿so what? ¿Qué nos da? ¿Cuál es el beneficio? El principal beneficio es que nos permite mostrar animaciones o videos de una forma mucho más fluida, sin interrupciones, de tal manera que podamos tener una mejor experiencia al consumir entretenimiento y también al jugar videojuegos, ¿no? Que es muy importante. Pero, bueno, la imagen, el diseño de nuestros dispositivos, no lo es todo. Necesitamos también una gran cámara. Necesitamos capturar el mundo a nuestro alrededor y atesorar estos recuerdos, estos momentos que tenemos con nuestros seres queridos. Entonces, la cámara de nuestro Nova 9 es ideal para tomar imágenes estáticas, fotografías y también video. Lo hacemos a través de esta cámara cuádruple impulsada por inteligencia artificial que tiene, primero, un gran sensor de 50 megapíxeles. Después tenemos un sensor que nos ayuda a medir la profundidad de la escena en la cual estamos y que nos permite tomar estos retratos de nivel profesional en el cual tenemos al personaje en primer plano completamente definido y tenemos el fondo difuminado. Este bokeh lo tenemos perfectamente a nivel de hardware y de software por esta cámara múltiple. El tercer integrante de esta cámara múltiple es un ultra gran angular que nos permite capturar monumentos históricos, escenarios naturales. Supongamos que estamos enfrente de un edificio que queremos capturar, ya no tenemos que dar 20 pasos para atrás, con un solo tap cambiamos de nuestro lente principal a este ultra gran angular y podemos capturarlo. Y tenemos un cuarto sensor, que es nuestro sensor de la cámara macro, que nos permite tomar fotografías hasta 4 centímetros de distancia del objetivo. En los retratos podemos capturar lo monumental, podemos capturarlo de minuto, todo con un simple y mismo arreglo de cámaras. No solamente tenemos esta gran combinación de cámaras, sino además tenemos una tecnología distinta en nuestra cámara principal. Los ingenieros en Huawei, que son muchos, somos una de las compañías que más recursos destinan a investigación y desarrollo del mundo, somos una de las compañías que más solicitudes de patentes hacen en el mundo, descubrieron esto. Técnicamente, todos los sensores de las cámaras tienen en cada uno de sus píxeles 4 mini píxeles, tienen uno azul, uno rojo y dos verdes. Lo que los ingenieros de Huawei descubrieron es que si cambiaban los píxeles verdes por píxeles amarillos, podíamos capturar hasta 40% más luz. Esto combinado con el tamaño del sensor, que es un sensor mucho más grande del que pueden encontrar en muchos otros flagships que cuestan dos o tres veces más que lo que cuesta Nova, da como resultado esto. Es una fotografía tomada en las mismas condiciones, del lado izquierdo, hacia el lado izquierdo, está la imagen tomada con un Nova 9, y al costado derecho una fotografía tomada con un flagship, que de nuevo puede costar el doble o el triple, pero como pueden ver, el sensor de Nova 9 puede capturar mejor la luz del ambiente y lo que ustedes están viendo son colores reales. ¿Está simulado? Nada está simulado. Por inteligencia artificial todo es nuestro sensor. Este sensor también nos da esta clase de resultados. Tenemos la Super Night Shot, que nos permite tomar fotografías de noche, que tengan un gran impacto, que tengan muy poco ruido, que tengan gran detalle en lo que tiene que ver con colores, con texturas. Nos permite también capturar estos retratos con poca luz, que también siempre es desafiante. Fotografías en alta resolución con inteligencia artificial, aún más desafiante como en la toma que tenemos en su pantalla en este momento, que es un día nublado. Lo tenemos bien definido, tenemos colores, tenemos texturas, tenemos a la modelo perfectamente bien definida. Y esa es la mitad de la historia, porque hasta hace no mucho tiempo los teléfonos estaban hechos para capturar el mundo que teníamos a nuestro alrededor, pero cada vez es más importante capturar lo que ocurre de este lado de la cámara. Entonces tenemos una cámara para selfies de 32 megapíxeles de nivel profesional. Eso es algo que siempre hemos hecho o hemos ofrecido en nuestra serie Nova, una gran cámara para autorretratos. En este caso, esta cámara también nos permite tomar imágenes como esta. Tenemos a la modelo perfectamente bien definida, hay texturas en la ropa, el cabello también está bien definido. Tenemos retratos con poca, estos sí, apoyados por inteligencia artificial. Y tenemos video en 4K, que luce muy bien, da una gran experiencia de vlogging y que además está complementada por esta estabilización por video a través de inteligencia artificial. Entonces, a pesar de que la modelo está en una escena muy agitada, la escena no se ve ni borrosa ni barrida, la grabación continua es algo que nos habían pedido muchísimo los usuarios. La estamos incorporando a empezando con Nova 9. Esto significa básicamente que tú puedes tomar tu teléfono, tu Nova 9, y puedes empezar a grabar con una cámara trasera y hacer el switch con un tab hacia la cámara frontal en un mismo clip. No tienes que detenerte, no tienes que pausar, no tienes que hacer nada. Y, obviamente, estamos también incorporando esta misma función a la función de video dual, Dual View que ya ofrecíamos previamente. Si ustedes recuerdan, lo que ofrecíamos era la combinación, podías elegir entre la cámara trasera, las cámaras que tú quisieras, ahora también puedes elegir entre la cámara frontal. Entonces, puedes tener ese tipo de experiencias como la que tienen las chicas en el video. Muy importante. Capturamos el mundo a nuestro alrededor, pero... ¿y luego qué ocurre? Normalmente, uno de los problemas que, y bueno, no me dejarán mentir, díganme cuántas imágenes, fotografías y videos tienen ustedes en sus teléfonos que han capturado y nunca más han vuelto a ver. No se trata nada más de capturar el mundo, sino también de darle una salida. En este caso, ofrecemos una nueva aplicación que puede ayudarles a que sus archivos dejen de acumular polvo digital dentro de sus teléfonos. Se llama Betartip. ¡Gracias! 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 es importante la experiencia visual, sino también la respuesta que tiene el dispositivo. Dodge Turbo es una tecnología que básicamente lo que hace es actualizar el sensor de la pantalla para que mira 300 veces por segundo en dónde está tu dedo y hacia dónde se está moviendo. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando tienes un juego como este, que se llama Nice Out, es un first person shooter que puede ustedes descargar de AppGallery, pueden tener en un momento dado hasta 6 dedos en la pantalla y todos aquellos que hayan jugado con shooter saben perfectamente que la respuesta del dispositivo puede hacer la diferencia entre la victoria o la derrota. Este multi-touch también puede ayudarles perfectamente a tener una mucha mejor respuesta y una mejor experiencia en el momento de jugar. EMUI 12, EMUI 12, nuestra capa de optimización convertida ahora en un sistema operativo ofrece también una experiencia bien completa, sobre todo en lo que se refiere a multidispositivos. Hemos hablado de, en el pasado, de cómo se pueden integrar nuestros equipos de una manera mucho más amable, si se me permite el término, armoniosa. En este caso, este multidispositivo y la colaboración inteligente nos permite hablar mejor entre el teléfono y pantallas, tabletas, computadores. Tenemos también en EMUI 12, tenemos estos temas, el que podemos ver ahora en pantalla, son algunos temas dinámicos que ustedes pueden descargar para personalizar su dispositivo. Muchos de estos temas son gratuitos, hay algunos otros que son pagos. Es muy importante que mencionemos el impulso que damos también a los desarrolladores locales. Las aplicaciones, los temas, las caráctulas para relojes que tienen un costo, implican un beneficio y una ganancia para un desarrollador y un artista en algún lugar del mundo. Invitamos también a los desarrolladores locales a poder subir su contenido y su trabajo a la tienda de aplicaciones, a la tienda de temas, a la tienda de caráctulas. Experiencia inteligente también complementada con este desbloqueo inteligente. Si ustedes tienen un Power Watch, si ustedes tienen una banda, si ustedes tienen unos Freebooks, pueden asignarles como equipos de confianza y con eso desbloquear su equipo sin necesidad de utilizar la huella dactilar, que la tenemos en Nova 9, el desbloqueo facial, que también lo tenemos, o el PIN, que obviamente está también incluido. Y podemos utilizar estos dispositivos para desbloquear el teléfono automáticamente. AppGallery, nuestra tienda de aplicaciones, una de las tres tiendas de aplicaciones más grandes en el mundo. Seguimos trabajando para poder brindar la mejor experiencia. Entendemos que no están todas las opciones del mundo, pero estamos trabajando para ofrecer aplicaciones globales y localmente relevantes a un ritmo muy acelerado en nuestra tienda. Y pueden encontrar aplicaciones de entretenimiento, de productividad, de educación, lo que ustedes quieran. Algunos otros componentes de nuestro ecosistema digital están en su pantalla en este momento. Tenemos PetalSearch, que es nuestro sistema de búsqueda. Pueden hacer búsquedas en internet en general. Tenemos Huawei Music, que es nuestro servicio de streaming musical, que tiene tantas canciones como cualquier otro servicio de streaming que ustedes quieran mencionar, y algunas otras ventajas, particularmente para runners. Tenemos PetalMap, que es nuestro sistema de geolocalización y búsqueda de puntos de interés. Tenemos Huawei Teams, que ya lo mencionamos hace un minuto. Tenemos AppGallery, que es nuestra tienda de aplicaciones. Y tenemos HighCloud, que es nuestro sistema de almacenamiento en la Nova. Este es un vistazo muy rápido entonces a lo que ofrece Nova Nova. Ese fue entonces el primer producto de la noche. No vamos a presentar uno, no vamos a presentar dos, tampoco tres. Vamos a presentar cuatro productos. Ese fue el primero, esa fue la estrella de la noche, Nova 9. Y ahora vamos a hablar de computadores. Tenemos cinco años, más de cinco años, desarrollando computadores. Esta es la Matebook 13S. A lo largo de este tiempo hemos aprendido muchas cosas. Y hemos refinado nuestra oferta en lo que se refiere a computo personal. Nos hemos ganado, salvo mejor opinión suya, nos hemos ganado la autoridad para hablar de esta categoría. Ofrecemos equipos muy resistentes, que son súper sexys en lo que se refiere al diseño. Que tienen un gran desempeño, que son súper portátiles, que tienen una gran capacidad. Matebook 13S tiene todo eso y un poco más. Para empezar, tenemos esta pantalla y quizá muchos de ustedes me vayan a preguntar por qué tenemos esa cámara en ese lugar. Estas son las Matebooks de 13 pulgadas. Son las únicas que tienen la cámara en la pantalla. Todas las demás tienen la cámara oculta debajo del teclado. Y es para poder ofrecer justamente esta clase de conveniencias a los usuarios. Porque hay algunos a los que les gusta tener la cámara ahí y les gusta acceder a este tipo de experiencias como el desbloqueo facial. Tenemos una pantalla también de 13 pulgadas con biseles súper estrechos. Lo que nosotros denominamos una pantalla full view con una relación cuerpo-pantalla de 90%. Es decir, prácticamente no tenemos biseles. Tenemos una gran pantalla con grandes colores, con grandes contrastes, con un gran contraste con negros profundos. Que pueden ofrecer esta resolución 2.5K. Es decir, un gran impacto visual para consumir entretenimiento, para jugar, para trabajar. Tasa de actualización de 90 Hz. Si quieren jugar, también lo pueden hacer hasta 90 cuadros por segundo. Esto nos da contenido mucho más fluido. Que luce también mucho mejor. Sabemos también que los usuarios, a veces por voluntad propia, a veces contra su voluntad. Pasan muchas horas frente a la pantalla. Protegemos también los ojos de todos nuestros usuarios a través de una baja emisión de luz azul certificada por Tuf Reinders. Que es esta compañía alemana que certifica que lo que nosotros decimos que le vamos a dar al usuario, lo entreguemos efectivamente. Esta solución está dada por hardware, de tal manera que no hay un descanso visual que tengas que activar, los colores en la pantalla no se modifican. Siempre lucen los colores igual de bien, sin lastimar los ojos. Tenemos más de mil millones de colores en la pantalla de la MacBook 3S. Que se puede decir muy fácilmente, es un esfuerzo increíble del equipo de investigación y desarrollo poder ofrecer esta gran gama de colores. Tenemos 10 puntos táctiles de compatibilidad con la pantalla. Podemos hacer gestos de captura de pantalla con tres dedos. Por eso, la pantalla de la MacBook 3S es espectacular. Debajo del cofre tenemos este Core i7 de última generación. Que permite lograr una gran autonomía. Porque obviamente, de nada serviría tener un equipo tan compacto, tan lindo, si la batería le va a durar dos horas. Tenemos 12 horas y media de autonomía con esta MacBook 3S. ¡Vamos! ¡Vamos! Y es para nosotros un orgullo, también, anunciar que este es nuestro primer computador con Huawei Sounds. Ustedes saben que llevamos años trabajando en lo que tiene que ver con audio personal. Nuestra serie FreeWords tiene ya varios años, y vamos a hablar de altavoces también en un minuto. Pero los ingenieros de Huawei han desarrollado software y hardware especializado solamente para nuestros computadores. Mateo 13S tiene por primera vez un sistema de sonido propietario de Huawei. Dentro de las ventajas que tenemos, es un 30% más de expansión del sonido. Podemos virtualizar mejor los arragos. En esta MacBook 3S tenemos cuatro altavoces, dos woofers, dos tweeters, que hacen un gran trabajo. Experiencia inteligente. Habíamos mencionado la posibilidad de conectar nuestro Nova 9 a otros dispositivos. Aquí podemos colaborar entre el teléfono, entre el Nova o otros dispositivos de Huawei y nuestro computador. Podemos tener hasta tres aplicaciones al mismo tiempo en pantalla. Y la pregunta que nos hacen con mucha frecuencia es, ¿yo para qué quiero tener la pantalla del teléfono en la pantalla de mi computador? Hay varias razones. La primera es, le podemos dedicar la atención a solo un display a la vez. Y la segunda es que podemos no solamente tener la pantalla, sino compartir información entre ambos dispositivos de manera inmediata y súper inteligente. Podemos colaborar con la tableta. Podemos tener tres modos. El modo espejo, que nos permite utilizar la tableta como si fueran esas tabletas digitales para dibujar. Podemos utilizarla como extensión. Y también podemos utilizarla en el modo colaboración. En el cual trabajan de manera independiente el computador y la tableta, pero siguen colaborando. Es decir, logramos que Windows, Windows 10, Windows 11, esta Matebook 3S, está lista para ser actualizado en Windows 11. Pueda trabajar en armonía, con Harmony o con EMUI. Y la transferencia de archivos también de manera súper eficiente. La proyección inalámbrica con displays como el MateView, que ya tenemos disponible también en Colombia. Podemos hacer transmisión inalámbrica de la imagen hasta 2.5K. Aquí tenemos un breve vistazo a algunos de los puntos de los que hablamos hace un minuto. Y esta entonces es nuestra Matebook 13S. La nueva Huawei Matebook 13S tiene un cuerpo metálico delgado, impactante color blue green y una relación de aspecto más profunda de 3-2. Cuenta con un poderoso procesador, pantalla FullView 2.5K y frecuencia de actualización de 90 Hz. Para una experiencia visual más fluida, utiliza la función Huawei Share Multidispositivos para trabajar de una manera más eficiente junto con tus más fomentables. Con la ventana emergente del emparejamiento automático, enlaza tus Huawei Freebox en segundos. Déjate sorprender por la nueva e increíble Huawei Matebook 13S. Ahí está entonces la Matebook 13S. Es nuestro computador de última generación, ya disponible. Bueno, vamos a hablar un poco al respecto de disponibilidad de precio en unos minutos, pero lo estamos anunciando oficialmente en Colombia. Nuestro siguiente producto, que también es para nosotros motivo de orgullo, porque representa nuestra inclusión en una nueva categoría. Hace dos años presentamos por primera vez un dispositivo de audio, que es una compañía francesa de audio premium. Es la compañía que desarrolla los altavos que utilizan los presidentes de Francia en su despacho. Y lo que muchos usuarios nos habían pedido es un altavoz que fuera portátil. Entonces, nos escuchamos, nos pusimos a trabajar y el resultado es Huawei Soundjoy, que es un altavoz súper compacto, portátil, pero no por eso, menos potente. Hay una sorpresa del otro lado de esa cortina para todos ustedes en unos minutos. Entonces, básicamente lo que tenemos en Soundjoy es un dispositivo súper compacto, bien poderoso, con este aro RGB que hace que la música fluya también visualmente, no solamente auditivamente. Tenemos este recubrimiento premium, tenemos esta tela que protege a nuestro dispositivo, que luce muy bien, pero que al mismo tiempo la hace muy resistente a polvo y agua. Tenemos certificación IP67, entonces es perfecta para una ida a la playa, para una fiesta en la alberca, para el trajín habitual y el estilo de vida complicado que vive un altavoz portátil suavemente. No solamente suena muy bien, sino además tiene una gran autonomía. Tenemos hasta 26 horas de autonomía y de reproducción continua, lo cual siempre se agradece porque nadie quiere que pare el otro en fiesta. Tenemos 26 horas, tenemos una batería de 8800 mAh, que básicamente lo que significa es que hay batería de sobra y tenemos una supercharge de 40 watts a través de un puerto USB tipo C. Entonces, con el mismo cargador de nuestro teléfono o de nuestra MateBook, podemos darle cargar a nuestro dispositivo. Tenemos un gran sonido, gracias a la colaboración de ingenieros de Huawei con Devialet, con este arreglo. Tenemos estos dos radiadores pasivos en los extremos de nuestra SoundJoy, que nos ayudan a que los graves sean más potentes. Tenemos este altavoz de frecuencia completo de 20 watts y tenemos un tweeter de 10 watts. No solamente esto, por primera vez en los dispositivos de audio de Huawei, con solamente sacudir una de las bocinas, habiendo otra cerca, podemos generar un par estéreo. Y no es una virtualización del estéreo, son dos canales independientes y suenan increíble. OneHop es una función que ustedes ya conocen. Podemos comunicar un dispositivo con otro de Huawei a través de un solo toque. Podemos empezar a reproducir música solamente al acercar un dispositivo móvil Huawei con NFC a nuestra SoundJoy. Y lo que tenemos aquí es un vistazo rápido a qué ofrece nuestra SoundJoy. Tenemos Huawei, perdón, Bluetooth 5.2, que es un estándar de comunicación inalámbrica que permite una conexión bien estable, bien segura, por más o a más distancia, mayor distancia. Podemos controlar la música en nuestra SoundJoy directamente desde nuestro PowerWatch o nuestra band. Podemos tener la resistencia al polvo y al agua. Tenemos este Shake Stereo Link Cop, en el cual podemos sacudir de nuevo una de las bocinas y se va a conectar automáticamente con la otra. Tenemos descubrimiento automático cuando encendemos nuestra SoundJoy. Descubrimiento a través de tabletas, teléfonos o computadores Huawei. Y en general, un gran sonido, que es obviamente lo que todo el mundo espera de un altavoz. Casi no lo menciono, porque al final, cuando tú compras un altavoz, lo que esperas es que suene espectacularmente. Un segundo, creo que me adelanté un poco. Vamos a pedirle producción, por favor. Si nos puede ayudar a correr este video. Porque creo que... ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Muchos de nuestros usuarios nos han compartido en redes sociales, justamente que nuestros wearables les han ayudado a mantener un estilo de vida mucho más activo, incluso dentro de sus hogares. Tenemos entrenamientos precargados, tenemos monitoreo de actividad física en general, tenemos un gran monitoreo del estado que guardamos, o que guarda la actividad de nuestros usuarios. Watch Fit Mini es, aunque puede tener dimensiones de una banda, tiene todas las funciones de un reloj inteligente. ¿Qué tenemos aquí? Hay seis cosas que básicamente vamos a amar de este Watch Fit Mini. El primero es dos manas de batería, tenemos un diseño clásico de un reloj, que aunque puede parecer clásico, tiene todo el poder de un reloj inteligente. Tenemos el monitoreo o el seguimiento del ciclo menstrual, que es una función que hemos añadido recientemente y que iremos añadiendo más funciones en el futuro cercano. Tenemos el monitoreo del sueño, tenemos el monitoreo de saturación de exígeno en la sangre y tenemos, obviamente, el registro de ejercicios. Pero vamos, parte por parte. El primero, bueno, tenemos un diseño que nos puede ayudar a mantener el estilo al mismo tiempo que podamos tener un registro de nuestra actividad física. Tenemos este diseño muy clásico, rectangular. Nosotros lo llamamos belleza al cuadrado. Me parece que, aunque luce como un reloj tradicional, tiene todo el poder y toda la personalización, además, a través de las caratolas que ya hayamos mencionado hace unos minutos. Ustedes pueden elegir, pueden descargar. Y se adapta perfectamente a los usuarios. Está hecho con una caja de aluminio, lo cual lo hace muy ligero, lo hace muy resistente. Esto es lo que más aman nuestros usuarios, en lo particular y en lo personal, es lo que más me gusta de nuestros relojes. Dos semanas de batería, porque no hay mejor wearable que aquel del cual te puedes olvidar hasta que lo necesitas. Va a estar ahí para ti durante dos semanas, lo recargas y otras dos semanas más. Tenemos el seguimiento del ciclo menstrual, como lo mencionaba hace un minuto. Son funciones que esperamos ser muy útiles para nuestro público femenino y que irán añadiendo más funciones también en el corto plazo. Tenemos el seguimiento del sueño a través de Huawei TrueSleep. ¿Qué hacemos aquí? Monitoreamos calidad y cantidad de sueño y ofrecemos algunas alternativas y consejos para que los usuarios puedan mejorar su calidad de sueño y en general su calidad de vida. Tenemos el monitoreo de saturación de oxígeno en la sangre, 24-7. Tenemos el monitoreo de frecuencia cardíaca 24-7 y podemos también monitorear el estrés de los usuarios a través de tecnología desarrollada por Huawei con instituciones médicas alrededor del mundo. En lo que se refiere al ejercicio, obviamente es algo muy importante. Para muchos de nuestros usuarios tenemos entrenamientos precargados y podemos monitorear hasta 96 ejercicios distintos. Entonces no importa si haces remo, triatlón, nadas en interiores, nadas en aguas abiertas, haces bicicleta, corres, todo está cubierto aquí. Es muy probable que el ejercicio que realices esté dentro de esta lista de 96. Y si no, también prometemos añadirlo pronto. Los wearables que están con nosotros en todo momento también son una herramienta perfecta para convertirse en un asistente personal. Entonces también este WatchFit Mini tiene algunas funciones que pueden ser muy útiles para los usuarios. Tenemos el obturador remoto para cuando tenemos el teléfono cerca, podemos tomar fotografías activándolas o activando el obturador directamente desde nuestro reloj. Podemos controlar la música desde nuestro dispositivo, perdón, desde nuestro WatchFit Mini, la música que estemos reproduciendo en nuestro teléfono. Tenemos notificaciones de llamadas y podemos ver notificaciones en texto. Y también tenemos algunas notificaciones precargadas que ya podemos utilizar para responder a mensajes entrantes. Un consejo que le damos a todos nuestros usuarios es, antes de decidir comprar un dispositivo, consideren las funciones básicas que tiene este dispositivo, el hardware, el software, que consideren el ecosistema digital y la interoperabilidad que tienen los dispositivos con otros dispositivos. Y el tercero que es muy importante, todo el aspecto post-venta. ¿Qué pasa una vez que compras un dispositivo y que tienes un accidente? Los accidentes ocurren, tu pantalla se estrella. ¿Qué pasa después? En el caso de Huawei están cubiertos, tenemos varias actividades en lo que se refiere a servicio, tenemos una línea de atención, tenemos servicio postal, tenemos cinco centros de servicio distribuidos en todo el país y en aquellos lugares que no tengan una oficina o un centro de servicio cerca, tenemos servicio postal para recoger los dispositivos, prepararlos y devolverlos a través de ese mismo servicio postal. Tenemos la aplicación que es My Huawei, que también puede hacer diagnóstico remoto de sus equipos y pueden agendar reparaciones. Hay una gran flexibilidad al respecto. Tenemos actividades de servicio donde ofrecemos particularmente para todos aquellos que nos siguen en el streaming en línea y que siguen nuestras comunicaciones a través de redes sociales. Ahí comunicamos nuestras promociones. Tenemos promociones de reemplazo de batería, reemplazo de pantallas, limpieza y mantenimiento de equipos. Y también anunciamos actividades o promociones como las que tenemos en el tercer punto, como Huawei Lost Care. En el caso de que ustedes tengan unos auriculares True Wireless Estéreo y pierdan un buen auriculo, pueden, si compraron el Huawei o lo adquirieron, el Huawei Lost Care pueden adquirir el auricular perdido a un precio mucho más bajo que si no tuvieran esta protección. Los precios y la disponibilidad de los equipos que presentamos hoy, seguramente muchos de ustedes se preguntan cuándo y cuánto. Y antes de llegar a ello, decidirán nada más hacerles un breve, una breve invitación a que visiten nuestra Huawei Store que está disponible en www.shop.huawaii.com.co. Ahí pueden encontrar todos nuestros productos, pueden encontrar promociones especiales, acceso anticipado a dispositivos, meses sin intereses, en tu salida oficial, los invitamos a visitarla y vamos primero con 9. ¿Cuánto? 2.199.900 a partir del 18 de noviembre, o sea, ya. No tarda. Y se pueden llevar unos Freeboots 4, también completamente gratis, que son nuestros auriculares True Wireless Estéreo con cancelación de ruido, ajuste abierto, un gran ajuste, por cierto, se los pueden llevar completamente gratis. Tienen Matebook 3S por 5.999.900 Se llevan una Huawei Backpack y también estará disponible a partir del 18 de noviembre. Soundjoy, 499.900 Ya no es de ustedes, pero me parece que es un gran precio, ya que la prueben, platicamos. Ese estará disponible a partir del 3 de diciembre, al igual que el Huawei Watch Fit Mini, que cuesta 399.900. Entonces, esos son los cuatro productos que queríamos presentar al público colombiano esta noche. aquí están los precios y la disponibilidad. Ahora, quisiera hablarles, por último, de un concurso de fotografía porque se pueden llevar un Nova 9. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que entrar a nuestro grupo de Facebook, yo soy Huawei, pueden subir la fotografía tomada con el dispositivo que ustedes quieran, y la foto que tenga más likes se va a llevar un Nova 9. Entonces, ahí lo tienen, es una buena posibilidad o una buena, una buena oportunidad de llevar su teléfono nuevo, con grandes capacidades, completamente gratis. Dicho todo esto, solo me resta agradecer a todas las personas que nos visitan hoy, en este venue, a todas las personas que han seguido la transmisión a través de Facebook y para todos ellos que están presentes aquí, los invito a que vayamos del otro lado de esta cortina porque tenemos un par de sorpresas para ustedes. Muchas gracias a todos, que tengan muy buena noche. Y desde aquí me despido, no sin antes invitarlos para que se suscriban al canal, el like, activen la campanita para que reciban la notificación cuando suba nuevos videos. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!